La polémica generada por el vestido que utilizó María Pía Copelo hace unos días en la alfombra roja del latino Music Awards hizo que la ex conductora de Estrasguerra respondiera ante tantas críticas, en especial al comentario del experto en moda Nino Peñalosa. Y su amiga Joana Samiguel no podía quedar ajena al tema. Muchos he estado diciendo sobre el vestido que usa María Pía, un vestido que le queda espectacular, y se está diciendo, eres una mujer casada, tienes hijos, tienes tantos años, ¿cómo puedes usar eso? Ten más respeto, quiérete. Estamos 2022, María Pía puede usar lo que le da la regalada gana.